Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora nos vamos a ir a Ucrania. Aquí pues se mantienen las protestas en contra del presidente Víctor Yanukovych. Sigue la polémica y miles de personas están participando ahora en un simbólico funeral cerca de la casa de campo del repudiado político que está afuera de Kiev. También se manifestaron en la Plaza de la Independencia para ahí poder expresar su indignación por el ataque contra la periodista Tetiana que es bueno pues después de que el público, de que se publicó imágenes de la residencia del primer ministro Vitaly Zakarenko bueno pues esta agresión le dio nueva vida a las protestas de la gente por la decisión de los líderes ucranianos de alejarse de la Unión Europea y acercarse más a Rusia. Por supuesto la gente prefiere el lado de la Unión Europea. El otro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.